Mantenete la vida, mantente bien. Nuevo desodorante Super Turbo de Rexona, con 50% más contenido. Protección, por solo 2.500 pesos. Nuevo desodorante Super Turbo de Rexona. Rexona, no te abandona. Chilén Presto Barba 3, con 3 hojas y banda, lo único que se activa con agua, te ofrece hasta 10 afeitadas suaves. Pasa al siguiente, Chilén Presto Barba 3. Chilén, no le volvamos a la fe. ¡Pasa al siguiente, Chilén Presto Barba 3, con 3 hojas y banda, lo único que se activa con agua, hay una actitud de la zona de la ascensión para el triapas en sal. Pedialito 60, tiene para el celáculo de patoneses, y solo 5 gramos de agua. ¡Delo! Pedialito, reidrata rápida a tu manilla. 3M presenta resultados de salud. ¡Adiós, chilén! Julieta, ¿qué pasó con ese cabello? El secador, el tinta y la francia, mi pelo ya no guarda. No te preocupes, te recomiendo 3M, linda de platino, que además de reparar hasta 2 años de muestrato, linda tu cabello dejándolo protegido. ¿Linda? Sí, Julieta, en tres simples pasos. Uno, repone proteínas perdidas. Dos, sella la fibra. Tres, crea una barrera contra el daño. Ahora solo confío en 3M porque brinda mi cabello contra el daño. Y tu marca hace esto, cámbiate a 3M. 3M, resultados.